Pero hay otra industria que también mueve mucho dinero, mueve muchas personas, sostiene a miles y miles de familias, que es la industria del festejo, la industria de la celebración, la industria del banquete. Ayer la Secretaría de Gobernación y la Coordinación de Protección Civil iniciaron una mesa de diálogo con integrantes de la industria banquetera en la entidad, es decir, aquellos que se encargan de organizar eventos y banquetes, con la finalidad de ir fijando protocolos sanitarios ante una eventual reapertura responsable de los eventos sociales en el Estado de Puebla. La titular de la Secretaría de Gobernación, Lucía Gil Mayoral, señaló que es primordial velar por la salud de los poblanos, por ello indicó que se van a buscar canales de diálogo que de alguna manera generen acciones para contribuir con la reapertura. El fin es lograr un acuerdo que beneficie al sector y que paralelamente evite la propagación en un evento de COVID-19. Además, señaló que cuando el sector reactive operaciones, se vigilará de manera permanente que se cumplan con los protocolos y medidas de prevención. No, no se está hablando de una fecha, no se está hablando en esta mesa de ya para tal día se pueden realizar eventos, bodas, banquetes, 15 años y primeras comuniones, no, pero sí que tendría que suceder para que entonces sí pudiera haber ese tipo de eventos. Y reitero, es decir, cuando uno piensa en el tema del banquete, a lo mejor uno lo puede ver como algo pequeñito, pero no, 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 la industria del banquete, mire, nada más, nada más, sin estar en ella, pero en la cocina de quienes preparan los alimentos, en quienes proveen esos alimentos, en quienes sirven esos alimentos, en quienes ejecutan la música y el entretenimiento para esos eventos, eventos, quienes iluminan, quienes ponen el sonido, quienes ponen toda la decoración, que cada vez hay más y más y decoración, las flores, o sea, me estoy quedando chiquito en función de todo lo que puede llegar a mover esta industria de gente que la está pasando muy, muy mal, uno de repente pensaría que son nada más los meseros, no, 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 es un sector muy, pero muy amplio. Ojalá, ojalá sí, en una condición sanitaria estable, pronto puedan llegar a operar.